Secretarios, compañeros civiles, mi intervención con respecto a este tema es para solicitar que se nos ha entregado la información necesaria en el tiempo y en la hora. Para poder ser de las comunidades que están involucradas en este punto de acuerdo, porque no podemos estar valorando proyectos sin información adecuada. También les voy a exhortar, y aunque sé que no hay sugerencia municipal, a que se construyan mesas de diálogo con la sociedad y los representantes de las comunidades sexuales aquí en el municipio para tratar de llegar a arreglos con respecto al precio de las actualizaciones de las sustancias sexuales, pues en algunos casos los costos que pretenden manchar, considero que son excesivamente altos para las personas que habitan en este tipo de vacaciones y sería el cuanto a las con respecto a este tema.